De aquí no saca, pero sí, uno de los problemas que nos planteamos en el laboratorio es hasta qué punto vamos a ser capaces de hacer eso en función del envejecimiento del individuo. Y una de las primeras cosas que ya hicimos, de hecho aquí mi compañera Hanli lo hizo y lo publicó en Nature, es que si las células proceden de un individuo, en este caso era ratón viejo, va a ser más difícil que se puedan reprogramar que si proceden de un ratón joven. Incluso apuntó un poco ya en sus investigaciones cuáles eran los mecanismos moleculares que estaban gobernando esa diferencia. Ahora una de las cosas que queríamos hacer era ver realmente si una célula que provenga de un individuo viejo, cuando se reprograma, aparte de adquirir toda la capacidad pluripotencial que tiene una célula madre, también se recubenece. La teoría diría que sí, y de hecho hay algunas cosas, por ejemplo relacionadas con telomerasa que apuntan a que cuando hay una reprogramación celular, una de las cosas que suceden es que los telómeros se alargan, y se alargan porque las células madre embrionarias tienen los telómeros largos, o sea que parece que correctamente son capaces de adquirir todas las capacidades o las cualidades de una célula madre. Está por ver si realmente esas células embrionarias que proceden de un individuo viejo o de un individuo joven mantienen de alguna manera alguna memoria de dónde vienen, y cuando luego quieras utilizarlas, no se van a comportar realmente como células diferenciadas, tejidos viejos o tejidos joven. Claro, sería espectacular pensar que cualquier tejido viejo puesto en cultivo, reprogramado a célula madre y vuelto a diferenciar, nos va a permitir tener el culice de bebé, ¿no? Y volver a ser todos muy jovencitos. Pero no es tan claro que eso pueda ser así. Hola. Hay estos suplementos que se ponen de moda, los suplementos vitamínicos, sobre todo el omega 3, que lo ponen en todo, en el yogur, en cualquier cosa. Y realmente lo que no sé es si realmente eso es contraproducente, es bueno. A mi madre, por ejemplo, y a mi padre les han dado sin médico, les han dicho que tienen que tomar más omega 3, es una cosa que, no sé, hasta que vivía muy bien sin tomar omega 3, entonces antes. Entonces no sé hasta qué punto eso son modas, si realmente tiene algún efecto y sobre todo qué tiene de malo, porque eso nadie dice qué pasa si realmente lo toma demasiado todos los días que no sucede a la larga, ¿no? Con esa cosa. Mire, en mi campo no tengo ningún tipo de conocimiento para poder pronunciarme en un sentido o en otro, ¿sabes? Pero creo que lo razonable sería ver exactamente qué pruebas científicas hay de que eso produzca algún tipo de efecto y exactamente si eso se ha realizado repetidas veces, de manera controlada, con un buen número de personas, para ver que realmente tiene un efecto beneficioso. No lo sé. Sí, hola. Antes que nada, contestar un poco o comentar lo que ha hecho la chica. Yo tampoco sé lo que pasa con el omega 3 y no lo sé, pero he leído algún estudio últimamente, que dice que debemos cambiar la relación entre ácidos, o sea, grasas omega 3 y grasas omega 6. Y tú, esto es que has dicho, es que antes la gente no tomaba omega 3 o no se preocupaba de estas cosas. Y yo lo que creo es que la alimentación antes era distinta, entonces ahora quizás lo que dice este estudio que yo he leído, que yo no sé si darle mucho crédito o no, pero dice que las modas alimentarias traen que la relación entre los omega 3 y los omega 6 que tenemos sea demasiado favorable al omega 6 y que esto no es saludable. O sea, eso explicaría, a lo mejor, si fuera así, explicaría que antes la dieta, bueno, pues estaba formada, bueno, pues estaba formada, en fin, no iba con la moda como ahora, que ha llevado a esa descompensación entre estos ácidos grasos, ¿no? Y luego en cuanto a la charla, yo tengo una curiosidad concreta y otra más general. La concreta cuando has hablado de estas investigaciones que se hicieron con ratones o ratones o ratones, como lo dijiste, sobre la restricción calórica o demás. Esto también me parece una historia muy triste, muy triste, porque yo también he leído que no solo eso, sino que también la hipotermia, parece que también se ha investigado con hipotermia y que pasar mucho frío, mucha hambre, parece que aumentaría la vida, me parece muy triste, pero de todas formas, sí que me parece que esos datos son muy contundentes, lo que todas nos traen, me ha parecido que lo ratilizabas y no sé por qué, no sé, en fin, por qué ponías ahí una cierta. Y otra cuestión más general sería, tengo que confesar, yo leo, en fin, leo tu blog, no, yo tengo que reconocer que cuando leí lo de la fuente de la Trabajo, en todo lo que es una chorrada, en el sentido de la chapatanía esta que tratamos, por lo visto, en estos foros de combatir o de, en fin, de apóntico, ¿no? Luego yo, en fin, tú me des mentirada si no es así, pero yo he visto como una intención entre un proyecto que decir, mira, yo no soy un chapatán, no somos nada de esto, lo que tratamos es de buscar las bases moleculares que influyen en el envejecimiento y tratar, en todo caso, de que el envejecimiento no produzca sufrimiento, yo no sé si acepto esta interpretación que estoy diciendo. Lo que digo es que si es así, de todas formas, ¿a dónde vamos? Quiero decir, si lográramos eso, si lográramos que el envejecimiento no nos produzca sufrimiento, ¿de qué nos morimos? Quiero decir, yo no sé si la ciencia seguramente no se plantea esto, pero estas reflexiones, si es que se plantean, ¿a dónde nos lleva? Lo que vosotros intentáis, lo que tú estás intentando, o lo que os de interés, ¿a dónde nos lleva? A que no suframos con el envejecimiento, que me parece estupendísimo, o de verdad, porque si no es así, como a que vamos, a de verdad salir eternamente, a esta quimera, a buscar esta quimera, que a mí me parece muy espantosa, en fin, yo estoy más atraído por la muerte que por la inmortalidad, en cualquier caso, me parece muy angustioso esta. Entonces yo digo, ¿y tú dices no? Lo que buscamos son las bases moleculares para tratar y evitar el sufrimiento. Pero bueno, ¿pero esto a qué nos llevaría? La primera pregunta era lo de la restricción calórica. El problema con la restricción calórica es que, en humanos, los datos que tenemos es que pueden conducir a prolongar la vida un par de años. Realmente, no sé si estaría mucha gente dispuesta a estar sufriendo y controlando su dieta durante toda una vida, por el beneficio teórico posible de un par de años más de vida. Aparte de que también tiene unos efectos secundarios bastante claros, pasa el hambre. Aparte de eso, también disminuye, por ejemplo, la libido y demás. Muy triste. También es triste. Depende de lo que uno está dispuesto a sacrificar. Se pierde masa muscular. Empiezan a aparecer problemas también en los huesos y demás. Debería ser realizada con un control exhaustivo, porque la restricción calórica implica comer menos calorías, pero manteniendo el balance adecuado del resto de nutrientes esenciales, lo cual es bastante complicado. Y entonces requeriría que alguien con mucha capacidad de analizar en detalle los alimentos que vamos a ingerir, estuviese constantemente controlando nuestra alimentación. Ya digo, para un beneficio teórico, a lo mejor, de dos años y además en unas condiciones en las que realmente no practicamos la enfermedad. Lo que el interés que tiene es que si conseguimos saber cuáles son los mecanismos moleculares que gobiernan eso, entonces entramos a hacer la parte sintética, el mimetismo de todo ese proceso con fármacos. Si sabemos, por ejemplo, cómo se produce el dolor de una manera fisiológica, podemos intentar desarrollar moléculas que vayan en contra de ese dolor de una manera artificial. O si conocemos un tratamiento natural, como muchas veces ocurre, si conocemos, por ejemplo, que la corteza de desahufe nos quita el dolor, pues vamos a analizar qué molécula lo está haciendo y lo vamos a mejorar cien mil veces en laboratorio para evitar además los efectos secundarios y para mejorar perfecto. La gente que está investigando la restricción calórica lo que busca un poco es eso, ver pues la base molecular que puede estar produciendo ese beneficio e intenta desarrollar de una manera sintética en laboratorio, intentando eliminar la parte perjudicial que pueda tener y potenciando la parte beneficiosa. No digo que esté mal, digo que en la actualidad no conocemos lo suficiente como para poder plantear una intervención de ese tipo. La segunda parte es exactamente qué es lo que se pretende. Yo siempre digo que hay un par de posibilidades con respecto a la de retrasar los efectos perjudiciales del envejecimiento. Una es, todos envejecemos y todos sufrimos de enfermedades o de procesos asociados a eso, que cuando estamos en ello realmente yo creo que todo el mundo me gustaría poder tener algo que nos impidiese, que nos permitiese tener una vida más saludable y más tranquila, más contenta. Hay otro caso que es exagerado, que todo el mundo está de acuerdo. Son los casos de gente que tiene síndromes de envejecimiento prematuro. Son enfermedades raras, pero es clarísimo que esa gente se le necesitaría enormemente de intervenciones que permitan paliar esos dramáticos casos de gente, de niños, sobre todo con 12 o 13 años, con un envejecimiento prematuro exagerado. Y eso también se está. El conocer cómo funciona el síndrome de envejecimiento prematuro nos puede permitir dar pistas sobre cómo funciona el envejecimiento normal y conocer cómo funciona el envejecimiento de envejecimiento normal, nos puede permitir tener TLAPE para la gente que sufre de envejecimiento prematuro. Pero la idea siempre, un poco que anda en la cabeza de la gente, no aquella que anda promoviendo la idea de que vivamos mil años, sino la de la gente que dice vamos a vivir en mejores condiciones, lo que plantean siempre es curvas de supervivencia, ¿no? La gente que muere con 100, 110 años, 120 años, una de las observaciones que hay es que tienen una mejor salud durante muchísimo más tiempo. No es que hayan vivido arrastrado durante mucho tiempo. Jean Calment, por ejemplo, montaba en bicicleta hasta que tuvo 100 años y se habitaba a vivir en su casa tranquilamente y era sola hasta que tuvo 110, cuando empezó a tener algunos problemas de visión y provocó un pequeño incendio cuando estaba cocinando. Pero, joder, cuando vivía hasta los 100, 110 años y de manera independiente porque tu salud te lo permite, creo que es algo bastante deseable. Decías antes lo de que si la gente te interesara en cuál es el punto final o cómo funciona esa muerte. Y sin embargo hay una cosa que es muy sorprendente, es que siempre hemos oído hablar lo de, no, murió de viejo. Pero, ¿exactamente de qué? Muy bien. Morir de viejo consiste en eso, morir un poco, pues, todos los órganos o los fundamentales se ponen de acuerdo en fallar al mismo tiempo y de ahí ya no podemos salir. Pero hasta que llegue ese momento es una muerte en la que hemos podido más o menos valernos por nosotros mismos de una manera natural. Es decir, no hemos muerto a consecuencia de una enfermedad normalmente asociada al envejecimiento, como por ejemplo es el cáncer. Mucha gente se sorprende de oír eso, pero el cáncer fundamentalmente es una enfermedad asociada al envejecimiento. Si conseguimos protegernos un poco del cáncer, las enfermedades cardiovasculares, de gastroporosis, de las degeneraciones de la retina y demás, pues, por lo tanto, yo estará muy contento en pensar que va a poder llegar hasta el máximo de su vida y luego acabar de una forma limpia y segura. Yo solo superviviría, claro, evidentemente, pero esto es medianamente imaginable o factible. O sea, vamos a llegar a no sé qué edad en perfectas condiciones y mañana nos morimos. Bueno, realmente las curvas de supervivencia lo que hacen o lo que muestran es que lo que vamos retrasando es el número de gente que es capaz de llegar a una edad avanzada en buenas condiciones de salud. Yo creo que eso es la parte deseable. Hay toda una, es verdad, que hay toda una serie de movimientos dentro de esto de antienvejecimiento que propongan, iluminado el resto de Agobarro y demás, que propongan que vamos a llegar a dos mil años y lo vamos a hacer ya y que tenemos que ponernos todos a ello y hacer un enfoque de ingeniería con los humanos que nos permita ser inmortales. Una pregunta rápida. ¿Tienes algún comentario que hacer acerca de los suplementos vitamínicos que nos toca o no? ¿Realmente valen para algo? ¿Tienes alguna experiencia? Bueno, los suplementos vitamínicos vienen a ser un poco también todo esto de antioxidantes, el velatrol, echarle un poco de todo. En muchas ocasiones los suplementos de multivitamínicos lo que tienen son antioxidantes, otros los venden como antioxidantes. No hay, vuelvo a decir, no hay nada que se haya probado en humanos y que haya demostrado que efectivamente eso pues tiene un beneficio para la salud, sobre todo relacionado con las enfermedades del empercimiento, para nada. O sea, lo metes en el mismo saco que las bayas, goji y demás, ¿no? Bueno, son un poco más caros. Y además vienen en pildorita, pero bueno, por lo demás es un poco lo mismo. Teóricamente lo que estás haciendo es medir lo que te están dando, pero un poco más. Tampoco he hablado nada de algo que afortunadamente en España aún no hemos visto, pero que va a llegar sin duda rápidamente, que en Estados Unidos es el boom, que es hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento, testosterona, todo tipo de terapia subitiva de hormonas y demás, que es súper peligroso. Está muy demostrado que producen cáncer y está muy demostrado que no prolongan la vida. Y sin embargo en Estados Unidos ha habido montones de juicios, porque ha habido muchísimos médicos que están montando su clínica anti-aging, porque da muchísima más pasta, por lo que receta en hormona de crecimiento fuera de para lo que se puede recetar, como tratamiento anti-vejecimiento, que tiene mucho más dinero. Eso aquí todavía, afortunadamente, está solamente empezando a llegar, pero se están organizando para montar las clínicas anti-aging. Voy a ver si soy capaz de ordenar mi mente un poco. Yo me surten dos dudas. Primero, se supone que somos lo que comemos, hemos ido en muchas ocasiones, ¿no? Que somos lo que comemos, digo, así, mejor. Entonces, no sé qué tiene que ver con ingerir menos carne y tomar más gorduras y más agua. Y por otro lado, el hecho de que ahora somos más sedentarios, comemos más comida basura, etcétera, etcétera. Antes había menos cáncer cuando comíamos más hortalizas, más carne de, aunque sea de cerdo, en el huerto o en la casa, que no ahora los burgers o, no sé, ¿cómo? Pero antes no moríamos más. De hecho, no moríamos tan pronto, no nos da tiempo de tener ni cáncer siquiera. Pero, por ejemplo, el cáncer de estómago en España ha desaparecido desde que no podemos comer alimentos de esa manera. Es muy bonito, muy tradicional. Toma la matanza de cerdo y no comemos el cerdo, esté como esté. Pero, bueno, las posibilidades de comprarte algo son bastante grandes. Sé que la tendencia de todo el mundo siempre en la sociedad moderna es a pensar lo de que lo natural es bueno, lo artificial es malo, que los métodos tradicionales de vida y anteriores son siempre más sanos. Pero, ¿realmente más sanos basándose en qué? En que la gente se moría antes, tenía más enfermedades, sus nacimientos eran mucho más problemáticos, sus condiciones de vida eran más problemáticas. Cualquier pequeño problema de infección o de cualquier problema de salud derivaban necesariamente en la muerte, prácticamente, o en la malidez. Y hoy en día, sin embargo, son muchos los casos de personas que, incluso con enfermedad bastante grave, podemos sobrevivir, podemos seguir adelante y una buena experiencia. Por respecto a lo que comentabas de lo de si comemos carne, comemos fruta, verduras, cordalitas y tal, todo el mundo...